Hola que tal, soy Gaston Tello, soy el encargado hoy de estar guarnizando la parte de la producción de la pizza y bueno, les voy a invitar para que puedan ver como es el proceso de toda la producción en esta parte ya llegan los ingredientes, ya procesados y vienen todos ya fraccionados para que en la parte esta lo único que se hace es que se incorpora la salsa, se incorpora la muzarella y se pone la cubierta según el gusto que deseamos poner en ese momento hacemos todos el mixto y vamos intercalando para que no salga todo de un solo sabor vamos poniendo champiñón, morrón, jamón, cebolla, todos los ingredientes van intercalados si querés te invito a que vayas viendo, acá está toda la marca de elaboración esto es constantemente, siempre no se puede parar porque si no no podemos sacar la cantidad de pizza en la cantidad de horas que tenemos calculado como ves, están pasaponiendo la mozzarella, la salsa, los ingredientes en la cubierta una vez que completan esta parte, avanza hacia el horno este es un horno de cinta, o se denominan hornos continuos donde todo el tiempo se está cargando ¿cuántos es L? ingresa, ingresa la nota esta Lars para mi la otra punto pueden hacer Lars Lars, bueno Lars, estos son Lars acá podes ver como vienen saliendo las pizzas ves continuamente uno está cargando porque si no, no llegamos con la producción en la cantidad de horas que tenemos calculada acá el maestro pizzero Mariano González hace este trabajo recibe la pizza distribuye la mozzarella y pone el ingrediente mágico el toque del pizzero digamos que hacemos un chimichurri pizzero no es el chimichurri que utilizamos para el asado este es un chimichurri que lo hacemos los pizzeros marca registrada cada pizzero tiene su chimichurri tiene su toque puede poner hay muchos que hacen con ajo hay que no le gusta el ajo utiliza otro tipo de especies como los ingredientes que vienen ya preparados con ciertas especies con cúrcuma con azafrán cada pizzero tiene su su toque digamos según su paladar también a veces eso va variando según religiones, culturas todas esas cosas después obtienen distintos resultados recién sacamos una de jamón ahora vino una de jugasa con queso a la y y y y y desde acá mariano viene recibe la recibe de acá abajo cuatro porciones de pie de cuatro porciones de acá pasa hacia el último punto donde pasa a cortarse donde tenemos una máquina especial donde no se corta con cuchillo sino que se la ingresa en la máquina se baja la palanca salen las ocho porciones todas exactas del mismo tamaño de ahí pasa hacia esta zona le ponen la aceituna a la caja si va completa o se fracciona por porción y ahí ya llega al público ¿Cuántas pizzas llevan vendidas hasta ahora? Llevamos 1.200 ya ¿Rompemos el récord en Misiones? Sí, sí, Misiones ya hoy se queda con el récord nacional de 22.000 porciones de pizza Bueno, invitamos a la gente que que falta venir que tiene ganas de probar esta pizza que vengan todos Sí, sí, que no se las pierdan y sobre todo tengan en cuenta que esa colaboración es para donar ayudar a distintas entidades que son las beneficiadas del día de hoy Muchísimas gracias entonces No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor